Las mamás han tomado muy en serio su reto y para sentir apoyo se mantienen conectadas en un chat donde comparten todo el día los altibajos de su proceso, las comidas, los ejercicios y las frustraciones. Este pollo y tilapia me tienen verde. Ya no sé cómo más prepararlo. Ay Dios, ¿qué vamos a hacer con estas niñas? Ya estoy harta del agua. No, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no, 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 ay no. Me di cuenta de que las mamás se estaban cansando y no podía permitir que tiraran la toalla. Por eso me las llevé donde los expertos de Deliver Lean, quienes tienen la misión de entregar menús nutritivos para personas como nuestras mamacitas, súper ocupadas pero comprometidas con un estilo de vida saludable. No te preocupes Laura, que desde hoy vas a ver al pollo con otros ojos. El chef James nos dio trucos para combinar las comidas de una manera creativa y sana. Ya saben que es súper importante que comamos las proteínas, ok, pero no solamente nos tenemos que casar con el pollo. Ok, aquí están los calamares que son muy buenos para ti también. Todo lo que es el área de los pescados, el salmón que tiene bastantes omegas, la carne. Lo importante es que siempre hay que consumirla siempre en moderación, la porción de las cuales hemos hablado. Y es de verdad que tenemos que enfocarnos en comérnoslas porque puedes llegar a quemar hasta el 25% de las calorías que consumes. Entonces, nada más en el proceso digestivo de la proteína. En mi casa siempre se está acompañada con arroz, con papa, con pan, con pasta. Sí, yo sé. Entonces ahorita, ok, me como la proteína y ¿qué hago? O sea, sola no sé cuál es la opción buena. Y que también haga como parecido a lo que uno siempre estuvo acostumbrado a comer. Esa es la clave, parecido, porque cuando sientes que no estás comiendo lo que a ti te gusta, te frustras. Entonces te voy a presentar aquí. Mucho gusto. La papa dulce, sí, que la puedes conseguir todo el año, por cierto. Y con esto puedes hacer hasta papas horneadas, tipo papas fritas. Ajá. Y puedes hacer puré. Pero eso es dulce, eso está bien. Es dulcita, pero en realidad el índice glicémico es más bajo. O sea, que no engorda tanto, como por decirte, no tiene tanta levadura como una papa blanca. Ok, con la papa dulce puedes hacer muchísimas cosas. Yo sé que le tiene aquí el chef una sorpresa, que es que él puede hacer puré de papas, pero de coliflor. Ya va. Ya va, tú me estás diciendo a mí que esto no es papa. ¿Para esto parece papa? Mira, igualito. Huele a papa. Huele a papa. Pero no es papa. Pero es mucho más saludable y es una manera efectiva de comer vegetales. A veces no sabemos cómo comérnoslos y piensas que nada más comiéndotelo así y te da aburrimiento. Es un tiro con un batido, ¿no? Ahora yo sé que el chef les tiene otra sorpresa, que es que pronto les va a preparar un espagueti, pero de calabaza. ¿Y cómo hacemos pastica allí? Lo que tienes es que sacarle las semillas y después le vas dando y moviéndolo así de una manera circular y mira cómo van saliendo. ¿Salen como unos noodles? Salen como unos noodles. ¡Mira! Demasiado fácil de hacer. ¡Mira! Comer rico cuesta. Comer rico cuesta. ¿Ven? No importa, estamos haciendo pasta. ¡Pasta! ¡Pasta! Una pasta divina. Y eso muy bien, pero ¿y las ensaladitas estas así el dressing, el aderezo? Un consejo que les voy a dar con la ensalada es que es súper importante que siempre tengan el aderezo aparte. ¿Ok? No solamente porque cuando se lo pones encima le pones de más, sino porque te voy a dar este tip maravilloso, que cuando tengas el tenedor, en vez de meter la comida en el aderezo, metas el tenedor primero en el aderezo. Fíjate que como es metal, no absorbe nada y después vas a buscar la comida. Cuando te lo comes, sigues teniendo el sabor, pero no consumes tantas calorías. Para las meriendas, conocimos al deshidratador. Un aparato que le quita toda el agua a los vegetales, dejándolos crujientes y con todo su valor nutritivo. En casa podemos hacer lo mismo. Ponga la cebolla o la col rizada en el horno a 350 grados por 30 minutos y disfruta de una merienda deliciosa. ¿Se sienten preparadas para cocinar en casa? Yo sí. ¡Ay, pero les tengo una sorpresa! ¿Qué? ¿Cuál? Chef James, ven acá. ¿Se va para la casa? ¡Casi! Bueno. ¿Qué es esto? Esto simboliza que de ahora en adelante, todos los días, por lo que queda del reto, mis amigos de Deliver Link les van a regalar la guapa. ¡Oh, my God! ¿En serio? Sí. Te va a llegar a tu casa todos los días, empaquetadita para que te la comas y te puedas enfocar en el reto. ¡Oh, my God! En el mar. La vida es más sabrosa. Misión cumplida. Vamos en camino a convertirnos de mamás a mamacitas. ¡Mamacitas! 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 ¡Mamacitas!